hello hello my friend en esta ocasión vengo a dar solución a una pequeña inquietud que ha sido dejada en mi canal de youtube como ustedes pueden ver por el usuario alex alto que dice para descargar los más temas de chatter y que tienen muchos más en este vídeo el usuario se dio cuenta de que tengo más plugin o efectos de vídeo de los que vienen normalmente con virtual dj 8.3 como hago para descargarlos de una forma totalmente gratis si no sabes cómo hacerlo quédate en este vídeo y te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo vamos con la intro entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro virtual dj después de abrir nuestro virtual dj nos venimos a la ventana de vídeo que se encuentra acá luego de esto en el efecto char que es donde están guardados los plugins de vídeo damos clic acá en charter seleccionamos configuración o esta tuerquita se nos abre esta pequeña ventana y aquí se encuentran todos los vídeos todos los efectos de vídeo que ven si queremos descargar más lo que tenemos que hacer es dar en download mode qué significa descargar más se nos abre otra ventana nuevamente esta ventana nos da algunas indicaciones de lo que debemos hacer debemos entrar a la página de chat boy que es simplemente dar enter acá o copiar y pegar esta dirección o esta url esta es la página que se nos abre hay que tener en cuenta que aquí en la pestaña que dice chat chat toy beta esto significa que esta página no está totalmente construida y que presenta algunas inestabilidades depende de su internet navegador y de la página a veces pueden cargar los plugin los efectos o a veces no como se está demorando un poquito y la idea no es demorarlos tampoco en este video tutorial lo que vamos a hacer lo siguiente ejemplo aquí dice este que es dance floor por mix vamos a darle click digamos que queremos bajar este aquí se nos abre una muestra de lo que es el efecto en la ventana anterior mientras cargaba también debería mostrar que lo que hace ese efecto visual pero las personas a veces llegan aquí y quieren descargarlo y no hayan la forma de cómo es muy fácil simplemente tenemos que copiar la dirección control c y nos vamos a virtual en virtual colocamos la dirección que copiamos aquí en esta parte y simplemente le dimos que apuntar empieza a descargar y ya danse flor ya la tenemos acá listo para ejecutarlo simplemente lo que tenemos que hacer es cargar una canción vamos a ver y este es el efecto ok eso es todo lo que tenemos que hacer para descargar más de video algo que les voy a enseñar acá esta es la página que se nos abre pero si queremos tener más porque aquí simplemente nos da la opción de tener unas 5 o 6 nos vamos aquí donde dice navegar y en navegar nos abre esta ventana donde vamos a encontrar muchos más plugins aquí podemos empezar a a visitar página por página hay más de 2.100 plugins o podemos también por categorías los nuevos, los populares los preferidos y los calientes entonces ejemplos queremos los más populares damos clic aquí y él nos muestra los que son más populares entre la gente hay que tener un poquito de paciencia con esto si no como les digo verificar si de pronto es el navegador probar con otro navegador o conectarte a una red un poquito más veloz o probar en otro momento porque muchas veces también es la inestabilidad de la página no siendo más me despido si te gustó este video, si te fue útil por favor no olvides dar like, compartir comentar si tienes alguna inquietud y nos vemos en una próxima ocasión bye bye